Buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Torito Leta Leijo, estamos en Call of Duty Mobile Le vamos a echar un vistazo a este pedazo de juego, vamos a ver que nos encontramos por ahí La verdad que para ser tan reciente la gente le está pegando Y le está pegando nada más y nada menos porque todo el mundo tiene un móvil, tiene una tablet Tiene algún dispositivo pues Android, IOS y demás Y la verdad no se nos da mal decir que estamos todavía en beta cerrada Que estamos jugando en India, todavía no estamos jugando en ningún servidor de Europa Como bien sabéis pues somos de España Y alguno habrá dicho, hostia Torito, a lleno... Buah, un tío aquí, me ha pillado el arma Ahí empieza a darme, bien, bien Aquí ya he cogido arma, me voy Porque mira el arma que he cogido He cogido un arma en larga distancia Anda que empiezo bien, con 44 44 de vida Se me está disparando otra vez Si pillo algo por aquí, tío, un arma corta Vale Striker, buf, de lujo Bueno, nada que decir Eh Sobre esta arma Venga, para tu caza No sé si era el mismo que me estaba disparando Pero... La verdad Ahora estoy bastante agobiado Porque no encuentro nada para curarme Y encima Ahí está Vale, este lleva El best Armadura Vale, este lleva armadura Y... A ver si encuentro algo para curarme Necesito algo para curarme Los días que vea Y ustedes que no subo vídeo Que no hago Es porque estoy muy, muy La verdad Tengo un trabajo que Estoy muy, muy agobiado con el horario y demás Y entre el horario Y que tengo que estar con mi madre Porque mi madre es una persona mayor Y... Que hago de vez en cuando algo de deporte Buah Ojalá me pudiera dedicar a esto profesionalmente Y dejar Mi trabajo Pero no No puede ser así Entonces esto lo hago Como hobby Y... Como podemos comprobar La striker Es un arma que Barre Hay que tener mucho cuidado Todavía sigo a 44 Bueno, me puedo curar Pero voy a esperar un momento A ver si me coge alguien por detrás Y esto era lo que hacía falta ya Aquí Mira donde hay uno Vale Está por ahí Ya que me quedan 44 Voy a tratar de ir por él ¿No? En vez de esconderme Curarme Y... Todas las paranoias Mira A ver si le puedo dar fuerte y flojo Y después me curo Mira Bien Pues llevamos 5 muertes Con la tontería Bueno, pues un supresor Al striker ya Acabamos de matar El juego por completo ¿Eh? Vale Casi nada Y estas cajitas rojas Lo que nos dan Son proyectiles Y cosas para... Antivehículos Vamos Voy a curar ya Porque me van a dar fuerte y flojo Y no quiero que me... Que me maten A ver si puedo traer algo chulo al canal Lo bueno De la inyección esta Es que te ponen 150 En vez de en 100 Ahí pasa el avión A caer a la breva Que lo suerte encima mía Pero bueno Ehm... No sé si pillarla Por el francotirador Quizás No hay nadie ahí Pues lo mismo por el francotirador La M4 Con silenciador Bueno Lo que le hace falta Es un cargador en condiciones No hay nadie por aquí Pues anda que he empezado bien 5 muertes Yo creí que me había tirado En un lugar tranquilito Pero que va Nada ¿Alguno de ustedes quiere que hable De los puntos de lealtad? Pronto tendremos Pues un sistema Donde en el chat Podréis poner Interrogación hacia Interrogación Admiración El signo de admiración Hacia abajo Y vuestro nombre Cuando estemos en directo Y veréis los puntos de lealtad Que tenéis al canal Y a partir de ahí Pues empezaré a dar Administrador del canal Y regalitos Y cositas Cositas varias Vamos A mi me gusta Coger toda la munición Del 762 Y del 556 Porque quien sabe Si la puedo utilizar El día de mañana Vale Ahí hay uno No sé si está arriba Está abajo Está abajo A ver si lo veo Vale Va a venir por aquí Vale La verdad que esto Barre Tío Esto barre Lo que realmente Más me importa Es la munición De la striker Vale Mucho cuidadito Con no dejar Nada por ahí Bueno Y un sistema De De láser Para que Cuando disparemos Desde la cadera Tengamos más precisión Ya es Vamos La convierte En un arma De De barrer Por aquí Esta arma La striker La escopeta De repetición Con un cargador avanzado Pega 10 disparos Y encima Si le ponemos Mira, mira, mira Donde va uno Vamos a esperarlo aquí A ver si viene a coger la caja Y cuando esté cogiendo la caja Le pegamos Se ha quedado parado ¿No? Se va Se va Se va Se va para afuera Está ahí abajo ¿Qué está haciendo? Ah no, mira Mira Tenía poca vida ¿O qué, tío? No sé si tenía poca vida Pero Le ha pegado fuerte y flojo La escopeta Bueno Tiene Un chaleco por 3 Que me ha mejorado un poco El que tenía Bueno Aquí nada A ver Mira Ahí hay 20 cartuchos De escopeta El avión A ver Dónde suelta el paquete Es muy importante el paquete Porque muchas veces Te suelta Armadura por 3 Completa Y ahora Como podéis comprobar La armadura Que está justo abajo De la mochila La tenemos En rojo ¿No? La tenemos medio roja Y eso puede acabar Con nosotros Entonces Por ahí Escucho un vehículo Llevamos 7 muertes Vale Un helicóptero Uh Le han dado una hostia El helicóptero Y ha caído Se ha tirado Eh Hay gente por aquí Vale Ni tan mal Por ahí Otro pegando Disparo No sé si irme Para acá Venga 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 Sube Tío El personaje Está tan gordo Como yo Vale Venga Está disparando Por ahí No quiero que me cojan Por detrás Sin mi temor Me voy a tirar Por aquí Con esto Y voy a ir Al paquete Fuera Ah Por el paquete Venga Venga A ver Aquí Si hay una armadura Triunfo Tío No hay armadura Pero Bueno No está mal Hemos puesto Más chetada Las copetas Y antes Estaba chetada Ahora ya La hemos puesto Más chetada Todavía Para el que no lo sepa Los colores De los objetos Por ejemplo Un color verde Un color Los normales Son de color celeste El fondo de color celeste Cuando veáis El fondo de color Naranja Pues será Un objeto legendario Que cambiaréis Por este objeto De color celeste Y os va a dar Pues muchísimas Más ventajas En la boca Bueno Tenemos ahí Vale Casi nada 16 disparos Tenemos ahora Tenemos un tambor De 16 disparos Tenemos silenciador Llevamos 9 muertes Y quedan 9 Otra vez viene El avión Por ahí Vamos a chequear Este drop Un momento A ver si Viene alguien Y nos podemos llevar Una armadura completa Tío Ahí viene Una moto Vale Este que lleva Este lleva Primeros auxilios Y adrenalina Ah mira Y lleva De hecho de escopeta También Lleva cartuchos De escopeta La war machine No sé si coger La war machine Por el Por el M4 Pero bueno Vamos a seguir probando Lo que es la striker Que no está yendo muy bien Bueno Dos Ha sortado Dos paquetes Tío No estamos teniendo suerte Con los paquetes Porque hemos revisado Ya tres paquetes Y Mira Aquí no hay nadie Hemos revisado Tres paquetes Y en ninguno Había armadura Que la nuestra La tenemos hecha Por vos Venga Hombre Que rollo Voy directo al otro No cojo nada Mira por ahí Están disparando Voy a ir directamente Al otro Necesito la armadura Como al comer Venga Los últimos cinco jugadores De las Five players Ahora si tío Ahora si Armadura por tres Aquí podemos esperar A ver si viene alguien Y mientras Nos ponemos 150 de vida Ahí está Así sí Como tenemos Pues adrenalina suficiente Nos pegamos El chute de adrenalina Y nos ponemos En 150 Y armadura Por tres Completas Verá tío Muchas veces No me deja Bueno Son 20 cartuchos Que quien sabe Si nos puede hacer falta A ver En cuanto estamos Haciendo Bueno No nos va a hacer falta Creo Porque gastando 10 cartuchos Por persona 50 Tenemos que gastar 30 cartuchos Por persona Para gastarlo todo Ahora No creo que nos pongamos A disparar Ahí a lo loco 10 personas Que nos hemos llevado Por delante Quedan cinco Y Nada por aquí Venga hombre Por favor Ahora Ahí hay un dron Vale No sé si está No Está ahí Míralo Donde está ahí arriba Se ha tendido Para que no le pueda disparar Ah no Mira Por ahí ha salido Vale Me está pegando Un francotirador Desde el quinto coño Me ha dejado a 128 No me ha tocado mucho La armadura No lo veo Me voy a meter por aquí ¿Por qué en esta casa Y no en la otra? Porque esta casa Está en el límite Un dron Eso que escuchamos Es un dron Yo no sé Si lo escucháis Ustedes Pero Yo escucho Un dron Por ahí Espérate Quedan Tres personas Llevo Once muertes Estos tres Tienen que ser mío Mira Uno ahí Voy a ir por él A ver si me lo puedo llevar Por delante Este Chicos Hostio Bueno pues nada Quedamos tres Quedamos tres Estoy a 128 Me voy a tomar otra De adrenalina Total No No creo que las gastes Todas Y ese tiene que bajar De la montaña Este tiene que bajar De la montaña Mira Es que no lo veo Tío Y estará por ahí Y es muy difícil Verlo con el móvil Ahí creo que está No O por lo menos No se mueve Digo A ver si se mueve Cuando La zona Lo rodee La verdad Que aquí estamos Estamos Con mucha ventaja Ah mira Ahí está Macho Si señor Ahora Venga ya La striker La mejor arma Del juego De Call of Duty Mobile Bueno chavales Pues nada Os dejo Y nos vemos En el canal De Torito Letal Un saludo Hasta mañana Chao